10, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola, buenos días. Me llamo Valentina Cruz Manzano. Bueno, tengo 6 años y vengo del estado de Oaxaca. Hoy les voy a decir uno de mis libros favoritos o unos que he leído. Pues he leído La Tortuga y la Liebre, Los Tres Cabritos. También he leído Toda Mafalda, también he leído El Pajarito Queen. También he leído El Peinado de la Tía Chofi. ¿Qué es uno de mis libros favoritos? Hola, bienvenidos a La Filig número 40. Mucho gusto, soy Frida, tengo 10 años y vengo de Puebla. Hoy me encuentro con Galia, Claudia y Leticia para hablarles un poco sobre libros, porque a quién no le gustan los libros, ¿verdad? Veo que ya disfrutaron mucho con los niños que inauguraron La Filig. Espero que también disfruten y se diviertan mucho con nosotras. Hola, mi nombre es Galia y junto a Claudia, junto a Leti, junto a Frida, vengo a hablar de los libros que más me gustaban de chiquita y con los que más me gustan ahora. Espero que disfruten, La Filig. Muchas gracias a Paco, a Paloma, al Fondo de Cultura Económica, a Marilina, a todos y a todas, por esta grandiosa oportunidad de escuchar a estos niños y niñas maravillosos. Esta Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil no solamente abre la oportunidad para niños, niñas, jóvenes, para poder apreciar la lectura, sino que, sobre todo, también para los adultos. Porque, finalmente, como madres, como padres, tener la oportunidad de enseñarles a nuestros hijos la lectura es quizá uno de los mayores regalos que les podamos dar. Y el día de hoy no me quiero tomar mucho tiempo, porque ya hablaron los niños y las niñas. Ya el día de hoy no podemos decir mucho más que lo que han dicho todos ellos y todas ellas. ¡Gracias!